Y hoy quiero explicarte cómo funciona el cuerpo y decirte que la grasa no es lo que engorda, no siempre la grasa es lo que engorda. Cuando yo empecé a estudiar el tema del metabolismo, pero en una situación que tenía, yo estaba bien gordo, bien enfermo, bien medicado, alta presión, triglicéridos, colesterol, prediabetes, hígado graso, mala calidad de sueño, todo eso. Yo siempre bajaba, el problema no era bajar, era que bajaba y rebotaba, bajaba y rebotaba, bajaba y rebotaba y siempre rebotaba más arriba que lo que había bajado. Eso fue en el año 1986. En el año 86 no había Google y menos Facebook. Así que había que irse a las librerías, a las bibliotecas, a las escuelas de medicina y demás y eso fue lo que hice. Me fui a estudiar a la Universidad de Puerto Rico, busqué en los libros de medicina y me puse a encontrar y encontré un tema. El modelo de la nutrición antiguo y actual es un modelo energético. La obesidad es causada porque hay muchas calorías y como hay poco gasto de calorías, ahora te sobra más calorías que son grasas. Ese es el modelo. Es un modelo antiguo fracasado, porque llevamos 50, 60 años contando calorías y todo el mundo está más gordo, más diabético. Me pongo a buscar en el metabolismo y encuentro otro modelo. El modelo nervioso hormonal. Si se excita demasiado el lado excitado, demasiada estimulación, pues ese estrés produce que como el hígado, que está aquí, almacena glucosa. Cuando usted pasa estrés y se activa el sistema nervioso excitado, el cuerpo para prepararse para pelear o correr ¿Qué hace? Saca parte de esa glucosa y la tira para afuera. ¿Cuándo la tira para afuera ahora sube la glucosa? Cuando el cuerpo siente que la glucosa sube, hay otro órgano que se llama el páncreas, que cuando siente que hay mucha glucosa produce una hormona que se llama insulina. Si usted mezcla glucosa con insulina, solamente produce una cosa, grasa. Cuando miramos este modelo que es el sistema nervioso hormonal, pues hay unos factores para saber. 1. Glucosa más insulina es igual a grasa. Glucosa más insulina más grasa es igual a más grasa. Por ejemplo, cuando usted se come una pizza, ¿Qué usted está comiendo? Harina de trigo que se va a convertir en glucosa, que va a obligar al cuerpo a producir insulina y para colmo la pizza tiene mucha grasa, así que usted junta glucosa más insulina más grasa, tiene más grasa. Ahora, también sabemos que grasa sin insulina produce menos grasa. Ahí viene la famosa dieta ketogénica, la dieta ketogénica que es una dieta de comer pura grasa y la gente adelgaza con eso. ¿Por qué adelgaza? Porque obviamente si usted come mucha grasa y no tiene insulina y la insulina solamente se levanta cuando usted come carbohidratos o alimentos tipo E, pues entonces usted va a adelgazar. Así que luego también sabemos que el estrés sube la glucosa, cuando usted pasa un mal rato le sube la glucosa, eso aumenta la insulina y eso crea más grasa, sobre todo en el área abdominal, en la panza y saber que la grasa a unos nos engorda y a otros no, por ejemplo a las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, predominantemente pasivo como yo, la grasa nos adelgaza, pero a las personas que tienen un sistema nervioso excitado, la grasa les engorda, es al revés, ¿me sigue? Así que la grasa no engorda para todo el mundo, depende de si usted tiene un sistema nervioso excitado o pasivo. Si quiere saber más vaya a Metabolismo VIP, que quiere decir Very Important Person, MetabolismoVIP.com donde usted puede tener acceso, el poder de metabolismo, diabetes sin problema, metabolismo ultra poderoso, usted lo puede digitalmente, lo puede tener ahí y aprender estos temas, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.